Música Hola guapos y guapas El video de hoy es respondiendo a preguntas y comentarios Bueno, empecemos por lo que la mayoría pregunta y comenta Vamos con la primera ¿Estudio? Si, estudio Para todos los que quieren saber y tienen esa duda Estudio Ingeniería Civil Pues me va muy bien Doy gracias a mis padres y a todos mis familiares Que me apoyan mucho En mi carrera Y en todo lo que me propongo hacer Segunda ¿Por qué hago videos? Pues hago videos porque me gusta Aprovecho las vacaciones para no pasar Todo el día o todo el tiempo libre Como otras personas sin hacer nada Y después estar quejándome que pasé muy mal las vacaciones Así que no, pues prefiero hacer los videos que me gustan Así que por eso lo hago Tercera ¿Hago los videos por dinero? No guapos y guapas No No lo hago por dinero Bueno Creo que la mayoría tiene una idea equivocada Que haciendo videos se gana dinero Lo cual no es cierto Y muchas personas que están en este ámbito Lo saben muy bien Así que no lo hago por dinero Como ya se los dije anteriormente Lo hago porque me gusta Por diversión Y pues para pasar el tiempo libre Esto es algo que a mí me atrae Como algunas personas pueden entender Cuando les apasiona algo Alguna carrera Alguna cosa O una persona Algo así es en este caso A mí me atrae hacer videos Me gusta hacer videos Me entretiene Me divierte mucho Así que lo hago por eso Y ya saben No, por dinero Cuarta pregunta ¿Trabajo? Claro, pues soy Obvio que trabajo ¿O acaso piensan que el dinero Para comer Para vestirse Viene por arte de magia Cae del cielo No, pues Obvio que trabajo Todos siempre trabajan Bueno, la mayoría Algunos sí son medio araganes Por ahí que no hacen nada Pero se tiene que trabajar Duro y ardamente Así es como se tiene que pasar Si quieren saber Pues trabajo de muchas cosas No solo tengo un trabajo Si quieren más información Pues pueden preguntarme Normal sobre mi trabajo Aquí abajo Como siempre ya saben Están mis redes sociales Disponibles para ustedes Ahí ustedes pueden ver fotos De alguno de mis trabajos Lo pueden hacer con toda confianza Que las estaré respondiendo A todas las personas interesadas En eso En saber En qué más trabajo O cuáles son mis trabajos Pregunten con confianza La siguiente ¿Dejaré de hacer videos? Pues no No dejaré de hacer videos Como les vuelvo a repetir Esto me gusta A mí me fascina Me encanta Así que no los dejaré de hacer A ver Aquí tenemos la última ¿Doy risa? Esto es algo Que a mí sí Me causó mucha gracia Que si doy risa No 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 doy risa No doy risa La verdad no No doy risa Para nada La verdad en ningún momento Dije eso Pero no No doy risa No sé por qué comentan O por qué preguntan eso Si les agradan los videos Que subo Y les causa gracia Pues en buena hora Eso me alegra mucho En fin Esas fueron algunas preguntas Y comentarios que me hicieron Y esta es una pequeña sugerencia Para las personas Que no les gusta el contenido Que subo Que dicen que no doy risa Que dicen que los aburro Ay, ay Pues simplemente No vean mis videos No me siguen en mis redes sociales Evítenlas Y pues nos ahorramos Un montón de molestias Ustedes que no les gusta Y yo Que el contenido Es solo para las personas Que quieren ver Y aprecian lo que hago Así de simple A todas ellas También les agradezco mucho Que son varias personas Que me están dando su apoyo Mil gracias a ellos También agradecer A las personas de aquí De producción Que me están ayudando mucho En todos los videos Que vamos haciendo A Carlita Que está ahí en cámaras A los chicos de iluminación Carlos y Jorge A las chicas de vestuario Que están allá Liliana Y Carmen Y pues también A mis hermanos Que me apoyan mucho Que por el momento No están Que son Billy y Nelly En fin A todos Como les dije Muchas gracias Y espero Seguir subiendo videos Para todos ustedes Y es momento De los saludos A ver Primeramente Tenemos un saludo Para Nayeli Mendoza Otro saludo Para Samuel Córdoba Otro saludo Para Manuel Saldaña Y un saludo Muy especial Para Cristo De VacilateVlog Que siempre está pendiente De nuestros videos Ahí Muchas gracias Espero que se te hayan Aclarado la mayoría De tus dudas Y si no pues Háblame por Facebook Que me tienes agregado Conmigo Que más adelante Te estaré Respondiendo Junto con las Preguntas Y comentarios De las demás personas Espero que con este video Quede muy claro Sobre el canal Y sobre mi Y pues ya saben Suscríbanse al canal Denle manito arriba Y si quieren Saludos Muy fácil Solo tienen que compartir Este video Con todos amigos En sus redes sociales Y en el próximo video Estarán saliendo Sus saludos Claro pues Oye Aquí abajo En la descripción Les dejo todas Mis redes sociales En las cuales Ya saben Me pueden ubicar Como Tabotabito Tapia Y eso fue todo Guapos y guapas Nos vemos Hasta el próximo video Pues oye A ver Que hay por aquí Es un Que lindo Me han dejado Un lindo Cuicito Un Que lindo Al llegar Un cuicito Te me